Bueno, en primer lugar porque venimos a repudiar la salvaje represión que han sufrido los trabajadores del Hospital Borda y los trabajadores que fuimos a solidarizarnos y obviamente para pedir la renuncia de todos los responsables y decir, también marchamos para decir que este pueblo ya no se banca más ninguna represión, ni acá ni en ningún lugar del país. ¡Gracias!